Yo sigo recorriendo en este mundo Caminando solo como un vagabundo Recordando los momentos más profundos Aquel día que te perdí en un segundo Yo sigo recorriendo en este mundo Caminando solo como un vagabundo Recordando los momentos más profundos Aquel día que te perdí en un segundo Es así, nena, hoy estoy aquí Esperando que tú vengas hacia mí Te quiero aquí, siempre junto a mí Pero eso fue algo que no lo pude decidir No lo pude decidir, ni siquiera lo había pensado Una trampa del destino que no hubiera imaginado Un tesoro que perdí